El próximo jueves se inaugura en Managua la primera feria de Andiva del 2016. Los distribuidores de vehículos esperan vender 21.000 autos este año, un incremento del 6% con respecto del año anterior. Pero ¿cuáles son las marcas que más atraen a los nicaragüenses y por qué? Iván Olivares nos cuenta la historia. El próximo jueves 19 de mayo arranca la temporada alta de Los Carlos. La feria de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores es el epicentro de una pujante actividad comercial. El mercado ha venido creciendo de una forma importante. Estamos hablando de que el año pasado crecimos un 6% comparado con el año 2014. La tendencia ha sido más o menos estable. Esperamos para este próximo año, 2016, también crecer alrededor de un 6%, 7%. Los crecimientos han venido a ser sostenibles en los últimos años. El mercado debe vender 67 vehículos por día para cumplir su meta anual. El año pasado cerramos con 19.000 unidades. Este año estamos proyectando cerrar con 21.000 unidades. Que siempre es una cantidad pequeña comparado con el resto de Centroamérica. Hay modelos nuevos que han venido entrando al país. Tienen, digamos, los modelos económicos. Eran modelos de poco cilindraje. Ahora hay vehículos que tienen hasta 800 centímetros cúbicos, que tienen un consumo de combustible bastante bueno. Que tal vez un vehículo se puede hacer 60, 70 kilómetros por galón. Entonces, obviamente, eso puede hacer que la gente tenga acceso a comprar un vehículo económico. Y adicional a eso, la disponibilidad del sistema financiero de otorgar crédito a ese tipo de consumidores. Pues, que posiblemente hace un par de años o tres años no optaban o no calificaban para poder entrar en ese tipo de financiamiento. Según el Banco Central, la economía nacional ha crecido hasta un 5%. Eso quiere decir que hay más gente capaz de endeudarse para comprar un vehículo. En este mercado, cada vendedor lucha por distinguirse de la competencia. Nosotros en Nicaragua hemos definido una estrategia que tiene tres pilares. Uno es una mejora sustantiva de nuestras instalaciones y estar más cerca de los clientes. Otra área que estamos buscando para competir muy fuerte es el financiamiento de vehículos. Y tengo el gusto de darte la noticia que ya vamos a abrir la financiera nuevamente de Grupo Q. Y un tercer pilar muy fuerte es la parte del servicio al cliente. Entendiendo el servicio al cliente como la atención profesional y rápida en todo lo que tiene que ver con la adquisición del vehículo, con las necesidades alrededor del vehículo, con el mantenimiento, con la reparación, con los repuestos. Y sobre todo con que el cliente se sienta cómodo y con confianza en que el bien que está adquiriendo es el producto correcto para sus necesidades. El inventario de repuestos es uno de los factores más importantes a la hora de decidir qué marca comprar. Nosotros en Kia podemos garantizar a través de nuestro departamento de repuestos que tenemos una persona con una experiencia de 45 años en pedir repuestos y podemos garantizar los repuestos, hasta el más mínimo detalle podemos decir que tenemos repuestos de todo tipo. El valor de reventa es también una prioridad para los compradores. Al final, yo considero que los vehículos coreanos, la marca Hyundai y otras marcas, y también algunos japoneses, tienen un valor de reventa bastante alto. Sin embargo, el factor decisivo es el precio de compra. Tenemos un mercado bastante fuerte en lo que es inclinación al precio. Dentro de lo normal, nosotros como especialistas en venta de vehículos, tenemos los procesos de venta en donde presentamos el vehículo, todas sus características, sus bondades en aspectos de seguridad y de comodidad y de nuevas tecnologías, así como una prueba de manejo, pero realmente el cliente se lo pregunta precio, precio y accesorios. Después busca la calidad y después busca el respaldo. Si tenés un buen precio, si tenés una calidad buena y tenés un buen servicio de post-venta, que el cliente se sienta que está respaldado, ese es el líder, ¿verdad? Es el que va a vender más. Más allá del precio, la economía del combustible está siempre en la mente del comprador. Por supuesto, esos son factores importantísimos. El consumo de combustible en todos estos vehículos que son económicos y su economía no solo es de su consumo, sino en precio. Entonces, la gente se decide por el vehículo porque considera que con esto lleva un valor agregado. Entonces, además de la cuota del banco que les sale bajo, ellos están viendo que el consumo o el gasto que van a tener en el rubro de combustible es bastante bajo. Para conquistar clientes, cualquier recurso publicitario es bueno. Desde los más antiguos hasta los más modernos. Estamos nosotros en una constante promoción a través de los medios de comunicación, que es a través de la prensa, las revistas, el Facebook, el Internet, en donde todos los clientes están pendientes hoy en día. Ha cambiado el sistema de compra de los clientes. Ahora, a través del Internet se vende mucho. Definitivamente, las costumbres del mundo han cambiado. Y el Internet es una comunicación muy importante. Nosotros tenemos diferentes formas de hacer nuestro mercadeo. Pues, obviamente, ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora se utiliza mucho el mercadeo por medio de Facebook. Utilizamos mucho Vaya, periódicos. Pero se busca alguna promoción. La Feria de Andiva, que ocurre dos veces al año, es el epicentro de esta actividad económica. El consumidor siempre espera la feria porque considera que ahí van a encontrar una buena opción de compra. Lo cual así es. De hecho, el sistema financiero, pues siempre que es un brazo importante para nuestra gestión de venta, siempre llega con algún tipo de promociones atractivas para la feria. La feria ofrece una ventaja práctica. Todos los actores involucrados en la compra de un vehículo están presentes en un solo lugar. Los bancos que financian, las marcas que venden y las aseguradoras. Todos con ofertas especiales para promover el consumo. Nosotros tenemos un brazo financiero que se llama Credit Q, que en Nicaragua no lo habíamos instalado. Eso vamos a estarlo instalando por ahí de agosto, probablemente en Nicaragua, como una forma de acercar los productos a los clientes y facilitar la adquisición. Aquellos clientes que hoy tienen dificultades con un banco, pues con nosotros van a tener una alternativa adicional de financiamiento. Los pequeños negocios, las pymes, para que puedan adquirir su vehículo. Nosotros estamos especializados y con muchísimo conocimiento en cómo dar financiamiento y manejar la gama de automóviles. En los últimos años, la popularidad del vehículo compacto hay que inventar en las carreteras de nuestro país. El mercado que más está creciendo es el mercado de vehículos sedanes compactos. Ese es el crecimiento más fuerte. El Kia Picanto tiene una participación fuerte, que es un carrito económico para toda la población, que hace rendimientos de hasta más de 60 kilómetros por galón. Esos son vehículos de baja barrera de entrada, es decir, usualmente el costo es muy inferior al de los otros vehículos. Normalmente son vehículos económicos, con un motor muy pequeño. Son vehículos normalmente hatchback, es decir, que no tienen cinco puertas, sino que la tienen valijera. Y son vehículos que normalmente se compran o para un primer vehículo, o para flotas de gente que tiene que trabajar y andar mucho en la calle. La avidez por autos pequeños y económicos abre las puertas del mercado al gigante asiático. Hoy por hoy, los chinos están empezando en Nicaragua a tener un repunte significativo, ya que las ventas han empezado a crecer fuertemente y eventualmente podrían ser el futuro a un determinado plazo. Definitivamente que sí hay una expectativa de que los chinos ahora vengan a reemplazar pues por la mano de obra más barata y los vehículos más económicos y van mejorando definitivamente la calidad del producto. Así como comenzaron los japoneses y hoy están los coreanos en la punta de flecha, como dicen, y definitivamente los chinos van a pasar en un momento a ser también otros líderes en la fabricación de vehículos. A pesar de que el mercado nicaragüense de autos es pequeño, también será el escenario de la guerra comercial entre las marcas tradicionales y las emergentes marcas chinas. El próximo domingo seguiremos hablando de automóviles. En este programa hablaremos sobre la seguridad de los vehículos. ¿Qué tan importante es el criterio de seguridad a la hora de comprar un carro? Será uno de los temas de esta semana en nuestra próxima edición.